Buenas a todos marca curiosos y marca curiosas, hoy vamos a repasar y recordar 15 curiosidades que no recordabas del clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid. El primer clásico de la historia se celebró el 17 de febrero de 1929 en el campo del Scots y ganó el Real Madrid por un resultado de 1-2. El primer gol de todos los clásicos lo anotó Morera, jugador del Real Madrid, en ese clásico del Scots de 1929. El primer gol del FC Barcelona también vino en ese partido, fue de parera, pero no fue el primer gol de todos los clásicos. Los máximos goladores de la historia de los clásicos, el que más, es como quien sino Messi, con 26 tantos y aún puede seguir agrandando su leyenda. Le sigue ya de lejos y sin poder aumentarla Cristiano Ronaldo con 18 y ya un poco más lejos está el gran Alfredo Di Stéfano con 14. En Liga se han disputado 180 clásicos, 73 los ha ganado el Real Madrid, 72 el FC Barcelona y 35 han acabado en tablas. La cosa no puede estar más ajustada de cara al partido que nos viene esta semana. Si sumamos todas las competiciones en las que se han enfrentado estos dos equipos, hacen un total de 234 duelos. 96 fueron para el Real Madrid y 95 para el FC Barcelona. Por su parte empataron 54 veces. Esto está al rojo vivo. Los jugadores con más clásicos, el que más, es Sergio Ramos con 44 partidos. Le siguen en segunda posición Messi y Manolo Sanchis con 43 y en tercera posición empatan Xavi Hernández y la Galerna del Cantábrico, Gento, con 42 clásicos. Los jugadores que han tenido el placer de anotar en un clásico con ambas camisetas son 4, Samitier, Figo, Luis Enrique y Ronaldo Nazario. Los más amonestados con tarjeta amarilla de los clásicos por parte del FC Barcelona es Víctor Muñoz con 12 y por parte del Real Madrid, Sergio Ramos con 19 tarjetas amarillas. Hasta cuatro campos han acogido los clásicos de liga a lo largo de la historia. El Bernabéu, el que más, sin duda, hasta en 89 ocasiones. Le sigue el Camp Nou con 55 y ya más lejos están los antiguos campos del Scorch con 26 y Chamartín con 17. Los resultados que más se han repetido en los clásicos es el 2-1 a favor del Real Madrid hasta en 18 ocasiones, el 1-1 empate entre ambos en 16 ocasiones y el 1-0 a favor del FC Barcelona en 13 ocasiones se ha repetido este resultado. Las mayores goleadas conseguidas por parte de ambos conjuntos a su eterno rival son por parte del Real Madrid la conseguida en 1934-1935 cuando ganaron en el Bernabéu 8-2 al FC Barcelona y por parte de los culés cuando ganaron en el Camp Nou en la temporada 1950-1951 7-2 al Real Madrid. Ha habido muchas manitas a lo largo de la historia de los clásicos, el Real Madrid ha conseguido dos, la del 54 y la del 95, mientras que el FC Barcelona ha logrado hasta 5 veces ganar 5-0 al Real Madrid, la del 35, la del 45, la del 94 y la del 2010. Y por último, el único equipo que ha conseguido ganar 0-5 en campo rival es el FC Barcelona en la temporada 1973-1974. Solo tres pasillos ha habido a lo largo de la historia de la Liga, del Real Madrid y del FC Barcelona. Es cierto que los pasillos se instauraron a partir de la temporada 1970-1971. En fin, a lo que vamos, el FC Barcelona ha realizado el pasillo al Real Madrid hasta en dos ocasiones, en la 1987-1988 y en la 2007-2008, mientras que el Real Madrid solo ha ovacionado a su equipo rival una vez, en la 1990-1991. El colegiado que más veces ha dirigido la contienda entre el FC Barcelona es Ortiz Mendivi. Hasta en siete ocasiones, el árbitro ha sido el encargado de repartir justicia en el Clásico. El FC Barcelona ha conseguido ganar los dos Clásicos de Liga hasta en doce ocasiones, en doce temporadas, mientras que el Real Madrid lo ha conseguido dos más, en catorce. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.